Disruptivo aparece cada semana, gracias a la podcastería. Imagínate, con Epicentro, un festival de emprendimiento, de innovación social y sobre todo de impacto, que dio mucho de aquí a hablar a finales de noviembre. Pero bueno, sin más, ¿qué nos trajiste, Juan? Yo no pude ir, pero tú sí estuviste al tanto esos tres días que duró el evento. Así es, y de eso vamos a platicar el día de hoy, pero no sin antes recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, arroba Podcastería, Facebook.com diagonal Podcastería. Y también pueden escuchar el programa en Mixcloud.com diagonal Podcastería y en iTunes como Disruptivo. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Twitter y Facebook como Disruptivo MX. Encuentra todos nuestros programas como Podcastería en iTunes. Así es, y ahora sí, como veníamos platicando, en estas fechas hay muchas actividades de emprendimiento. Hemos estado, no hemos parado. Estuve yo, tuve la oportunidad de ir a Guadalajara para Epicentro. Luego estuve en otro proyecto que más adelante les vamos a contar en Morelia. En México se llevó a cabo el Global Social Business Summit en el que vino Mohamed Yunus, que organizó todo el Creative Lab de Kramin. En fin, es un gran, gran, gran momento para el emprendimiento social en México. Pero lo que nos atañe hoy en particular es justamente hablar de este primer festival que les comentamos, que se llevó a cabo en Guadalajara. El Festival de Epicentro es una iniciativa que se hace en conjunto de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Jalisco. Junto con el Festival Internacional de Innovación Social, que es un proyecto chileno que se lleva haciendo unos tres años allá. En el que buscan llevar a cabo un evento en el que acerquen a los jóvenes y a la sociedad en general al emprendimiento social. Pero para hablar de esto, vamos a tener algunos audios y entrevistas de personas que hicieron posible el evento. El primero de ellos, Jonathan Herzfeld, director del FIS, el evento que se lleva a cabo en Chile. Vamos a escuchar a Jonathan y que nos diga qué es Epicentro, por qué hacerlo acá en México. Y especialmente le preguntamos un punto de vista externo. ¿Cómo ve el sector de emprendimiento social en Guadalajara? El FIS es un ejercicio de colaboración radical, donde lo que buscamos en distintos países de Latinoamérica, pero que hemos comenzado en Chile, es visibilizar a los agentes de cambio de una forma entretenida y distinta. Sacarlos de las conferencias y de hablarse entre ellos mismos y llevarlos a la calle, con música, con charlas, con talleres y con paneles, para que haya innovación con impacto. En el FIS 2013, que fue nuestro primer FIS, gente de México vino a vernos. Vino gente de algunas organizaciones y de la Secretaría de Innovación. Y les gustó mucho el formato del festival que teníamos. Y gracias a eso nos dijeron que querían replicar un evento aquí en Guadalajara. Y entonces nos vinimos con la experiencia del FIS a colaborarles y a hacer este evento que se llama Epicentro. Me ha gustado mucho, la verdad que he estado recorriendo las distintas charlas, talleres y paneles. Al principio pensé que estaba todo muy enfocado en tecnología y no en impacto social. Pero he ido viendo que cada vez más el tema de impacto social está en el ecosistema de emprendimiento. Creo que están comenzando y tienen muchas ventajas que no tenemos en Chile. La historia, la cultura, etc. Y creo que la verdad que tienen un camino por delante increíble. Muy importante todo lo que está haciendo Guadalajara en este espacio del emprendimiento por allá. Debido a que hemos escuchado mucho de los logros que ha generado también Retos a Popan. Pues justamente, Isra, una de las grandes causas de que esto esté sucediendo, de que Jalisco esté haciendo este hub de tecnología. Y bueno, ahora con Epicentro también de innovación social. Es porque justamente la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado está haciendo mucho. Y tuvimos la oportunidad de hablar con la Coordinadora de Emprendimiento e Innovación Social, Cristina Yoshinda Fernández, una de las principales motores del FIS de Epicentro allá en Guadalajara. Y ella nos va a contar un poco qué está haciendo la Secretaría, qué estaban buscando también con Epicentro. Y bueno, por qué Guadalajara hoy es un espacio tan importante para la innovación social. Epicentro es un festival enfocado a innovación social y tecnológica. Términos que a nosotros nos parece muy interesante, al final somos la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado, pero que a gran parte de la población les parece algo un poco raro. Hablar de innovación, en especial innovación social y tecnológica, a la gente parece muy técnico o muy alleno, ¿no? A lo que hacen en sus rutinas normales. Entonces, la idea de Epicentro es llevar literal todo este tema a la calle. Hacer una serie de conferencias, talleres, paneles, en medio a conciertos, intervenciones culturales, artísticas, haciendo todo este tema algo muy digerible, muy sencillo, pero también muy atractivo, ¿no? Que enseñe de qué se trata eso de manera concreta, con ejemplos, historias, casos de éxito, casos de fracaso y talleres muy técnicos también, ¿no? Entonces, la idea es que la gente salga como herramientas para todas las ideas que tengan durante el festival puedan llevarlas a cabo. Todo empieza en la percepción que tenemos de que esos temas sí tenemos demanda para programas de innovación, tecnología y ciencia dentro de la ciudad, del estado, pero que está un poco cerrado a un grupo de personas metidas en temas de tecnología, de innovación empresarial o de innovación social y que no necesariamente cualquier persona puede entender de qué se trata y principalmente cuál es el impacto de todos esos temas en sus vidas, ¿no? Entonces, la gran motivación del festival es enseñar que estamos hablando de innovación social y tecnológica, es lindo, pero cómo eso impacta directamente a la vida de la mujer jefa de familia, de la estudiante de prepa, ¿no? A una persona con discapacidad, a un emprendedor, ¿no? Y así por delante, o sea, cómo eso impacta directamente a la vida de cada persona dentro de sus contextos, ¿no? Eso está en la calle, está en la educación, está en la salud, está en la vivienda, está en todos los temas que tienen que ver con nuestras rutinas, ¿no? Y no solamente hablar de innovación significa tener un producto caro o un servicio inaccesible, sino que, en contrario, ¿no? Creo que el gran objetivo de incentivar este tema es hacer con que eso sea cada vez más accesible, ¿no? Sencillo de tener acceso y que esté presente en la vida de las personas para facilitar sus vidas y generar el bienestar. Creo que Guadalajara tiene un ecosistema muy interesante de innovación y de emprendimiento porque aquí encontramos muchas comunidades, ¿no? Donde la gente se reúne para compartir experiencias, para compartir dificultades y apoyar a uno de los otros, ¿no? Creo que esto está muy interesante porque a pesar de que no haya tantas incubadoras y aceleradoras enfocadas en innovación, impacto social, la gente está dispuesta a aprender lo que llamamos de peer-to-peer, ¿no? De uno al uno, como un par al par. O sea, un emprendedor que está pasando por dificultades busca a otros emprendedores que pasaron por situaciones similares para que puedan apoyarse, para que puedan aprender uno del otro, ¿no? Y con eso crecer, ¿no? En colaboración. Creo que hay un espacio para colaboración muy fuerte y es en eso que apostamos siempre, ¿no? Siempre que generamos programas, pero también hablando como sociedad civil, ¿no? Yo también tengo mis participaciones en comunidades locales, ¿no? Muchos amigos que son emprendedores, también doy clases en la universidad. Entonces vemos que esas cosas sí pasan de... No solo de gobierno para ciudadano, universidad para alumnos, sino que de igual para igual, ¿no? Y eso que creo que es una fuerza de la región que queremos aprovechar mucho y usar como arranque para crecer el ecosistema. Más allá de la innovación social, yo creo que está abarcando diferentes puntos en la parte de tecnología. Ya lo vimos con Campus Party, en esta ocasión con Epicentro. Y bueno, una de las razones por las que debieron de haber ido todos es que era entrada gratuita. Eso es algo que muy pocos festivales como este, que habla de la innovación e impacto, te ofrecen. Digo, aquí en México suceden muchos, pero conocer casos de éxito en Guadalajara, vaya que es una verdadera sorpresa. Y justamente, bueno, el evento fue gratuito en este espíritu de que pudieran llegar, pues, a toda la sociedad, ¿no? Que cada vez expanda más el tema del emprendimiento, que cada vez sean más personas las que están haciendo este tipo de esfuerzos. Pues algunas de las herramientas que se usaron, sin duda, fueron conciertos, fueron conferencias, pero también hubo talleres en los que hubo objetivos específicos de desarrollar ciertas habilidades en la población más importante en temas de emprendimiento, que son los jóvenes. Por eso hablamos también con Ana Paula Barragán, la fundadora de Aurora Global, quien fue justamente uno de los talleristas que estuvo ahí en Epicentro. Que nos cuente, Ana Paula, qué logró con sus talleres, con quién estuvo trabajando, y bueno, pues, ¿cuáles son sus impresiones de este festival? Hicimos dos talleres. El primero se llamó Retos Sociales. Lo que hicimos fue convocar emprendedores que pudieran plantear un reto, una dificultad a la que se están enfrentando. Y convocamos a jóvenes, y bueno, público en general también, pero principalmente jóvenes, a que a través de un proceso creativo los ayudaran a resolver esa problemática o idear formas como para superarla. Y el otro fue la aplicación del desarrollo humano en el emprendimiento social. Lo que hicimos fue transformar el modelo Canvas a una experiencia personal para que ellos pudieran hacer su mapa de quiénes son y del impacto que generan. Entonces, la propuesta de valor se volvió la vocación, los recursos se volvieron nuestros dones y nuestros miedos, las alianzas que nos inspira y con qué nos podemos vincular, y así. El objetivo de los dos talleres era inspirar y empoderar a los jóvenes. O sea, que se dieran cuenta que pueden generar un impacto en el mundo y que puede ser muy positivo ese impacto. Y la verdad es que se generó padrísimo, porque por un lado en el de Retos Sociales salieron más ideas de las que nosotros nos pudimos haber esperado. O sea, superó nuestra expectativa totalmente en cuanto a creatividad, integración de la gente y demás. Y en el de Canvas, o sea, el sentimiento de la gente de decir, oye, yo me doy cuenta que puedo clarificar las cosas y el darnos cuenta que todos los que estaban presentes quieren generar un impacto. Entonces, para nosotros fue una experiencia padrísima darnos cuenta que cumplimos el objetivo y que ese objetivo es que la gente se dio cuenta que puede impactar positivamente. Y en conjunto, eso fue importantísimo. O sea, sí se quedaron con la idea de que juntos creamos mucho más que solos. Porque creo que Guadalajara, aunque hay mucha gente haciendo cosas, muchas veces esa gente está haciendo cosas de manera aislada. Entonces, el hecho de hacer un festival que tiene la intención de facilitar y de hacer accesible el tema de la innovación social a cualquiera, hace que aparezca en la escena para mucha gente para la que no está cerca porque no está especializada en eso, porque no es parte de su mundo. Entonces, yo creo que Epicentro es importante en ese sentido, en la difusión, el acercarlo a las personas, el hacerlo fácil, hacerlo divertido, mezclarlo con cosas que la gente siente cercanas. Entonces, para mí, eso hace de Epicentro una experiencia como bastante única en un estado donde está creciendo apenas el tema. Este festival fue una de las puertas para que jóvenes también se involucraran. Y un claro ejemplo de la participación que tuvieron de un par de emprendedores, Oscar Huizar y Jorge Meléndez, quienes también tuvimos la oportunidad de conversar con ellos y nos presentan una perspectiva del festival. Obviamente, es importante rescatar la percepción de la juventud mexicana. Entonces, ¿qué te parece, Juan, si los escuchamos? Somos parte de un colectivo llamado Movimiento de Acción e Inclusión Social, en el que trabajamos temas de inclusión social y emprendimiento social juvenil. Yo creo que principalmente fue el hecho de conocer y relacionarme con más emprendedores, ya que todo el ambiente que se genera con eso me motiva mucho más a emprender y a seguir conociendo más gente. Aquí, pues, el que más nos impresionó en este caso es Sabrina Bittencourt. Es brasileña, está viviendo en Barcelona y, pues, es una superemprendedora social, ya que tiene 37 startups en todo el mundo. Y aparte que su hijo de 12 años es también un superemprendedor. Entonces, la verdad, con todo lo que ella ha vivido, aparte de que perdió la memoria de 11 años de su vida por tanta actividad emprendedora, pues, ella se ha dedicado casi toda su vida a estar trabajando en temas de emprendimiento social. Entonces, es un ícono que nos inspira bastante. Aquí lo más importante es que la innovación social no nada más se queda para los que estamos trabajando en temas de emprendimiento, sino que se vaya a todos los rincones de la ciudad, de la zona metropolitana de Guadalajara. Y cualquier persona, una ama de casa, un señor, un adolescente, se involucra en esos temas. Entonces, esto es muy importante y nos deja como enseñanza que todos podemos ser agentes de cambio. Creo que lo mejor que me llevo es que todas las herramientas que te da el evento te permite saber y creer que puedes hacer el cambio siempre. Por más pequeñas que sean tus acciones, siempre tiene un impacto y siempre puedes tener mucho más crecimiento. Uno de los valores más grandes de Epicentro Isra fue que, la verdad, la convivencia, como le decía Cristina antes, fue muy profunda ya que se dio en esta dinámica. Fueron tres lugares de la ciudad, un día diferentes, cada día un lugar distinto, muchos espacios, cafés, bares, salas de reunión, cines incluso, el foro de cultura económica. O sea, hubo muchos, muchos espacios. Y más en sí de tener muchos espacios, lo que esto permitiera era una convivencia muy fuerte. No solamente con otros asistentes, sino con los talleristas. O sea, no había aquí una persona con la que no pudieras platicar. Si querías hablar con el gran ponente, por ejemplo, yo estuve platicando, no tuvimos la oportunidad de entrevistarla, pero con Cristina Jagger de Creative Lab, del Banco Grameen, y todo este tipo de personalidades. Una de ellas, una de las que más me inspiró es Sabrina Vitenkurt, que también la mencionaba ahorita este Jorge Meléndez. Te voy a decir, Isra, es una personalidad increíble, es una persona que tiene mucho que hablar y la menciono a ella en particular, porque bueno, no vamos a tener un audio de ella en este programa. Ella fue la principal ponente de Epicentro, pero no vamos a tener el audio a propósito, porque nuestra próxima edición que les recomendamos escuchar va a ser justamente acerca de su historia y de todo lo que ha hecho ella como una de las rockstars de emprendimiento más grandes que yo personalmente he conocido hasta ahora. El valor esencial que tiene Epicentro para toda la juventud, que es a la cual se quería enfocar este festival, es de que fue un concierto, una mezcla entre concierto, ondas artísticas y musicales con emprendimiento, innovación e impacto social. Trajeron a verdaderos rockstars del emprendimiento, no solamente mexicanos, sino también de otros países. Por no decirte toda la lista, Juan, y a todos nuestros escuchas, solamente voy a mencionar a los que seguramente están haciendo cambios que han hecho a través de los últimos años en el mundo. Uno de ellos es Jimmy Walls, él es fundador de Wikipedia y también de Wikimedia, ya lo mencionamos a Sabrina Vitancourt, y que incluso con algunas personas que no íbamos a tener un cruce de palabras, un ejemplo es con Laurie Harvillet, él forma parte del grupo de dirección en Robio. Sabemos ya y hoy todo mundo hemos jugado a Angry Birds, entonces si escuchan Robio, automáticamente líguenlo con Angry Birds porque ellos son los creadores. Bastante importante y también Lauri tuvimos la oportunidad de que nos dijera un par de consejos para todos aquellos que están emprendiendo. ¿Qué te parece si lo escuchamos? Está en inglés, pero como yo nada más llegué hasta Básico 3 en el anglo, Juan del Cerro que tiene toda una vida estudiando este idioma nos va a ayudar con la traducción. Por favor, Juan. Escuchamos el audio del experto, así lo denominan en la empresa, del experto en el aprendizaje divertido, Lauri Jarbileto que pues le pregunté, tuve un minuto para platicar con él cuando se bajó del escenario allá en el centro de Zapopan y le pregunté, bueno, si él pudiera darle un consejo a emprendedores que están empezando y que quieren desarrollar algo innovador, ¿cuál sería ese consejo? Y él me dijo principalmente que tenía tres cosas que decirnos. Uno, que hay que encontrar algo que amas hacer, ¿no? Y creo que esto ya lo hemos mencionado acá, pero lo curioso es que él me dijo, si no encuentras algo que amas hacer, entonces emprender te va a matar. La segunda es que me dijo que hay que hacerlo ahora, dejar de soñar y poner manos a la obra, básicamente. Y la tercera es que, bueno, él cita a Jimmy Wales que ya decía Isra, también estuvo presente, cuando Jimmy decía, hay que fallar muy seguido y hay que fallar rápido para que, bueno, puedas recuperarte y seguir adelante. Quiero compartirles, y digo, ya hemos mencionado cómo fue la dinámica, pero la verdad es que es difícil compartirlo por acá, por el micrófono, pero el sentimiento de estar en la plaza principal de Zapopan o en el centro de Tlaquepaque, o incluso en el centro de Chapultepec. Para los que conozcan Guadalajara sabrán que, bueno, los tres lugares son lugares icónicos de la ciudad, de la zona metropolitana, y estar viendo un escenario enorme con bandas como La Gusana Ciega, como Los Ángeles Azules, y entre banda y banda poder escuchar a gente como estos personajes, la verdad es que, bueno, uno se llena de energía, se llena de toda esta buena vibra que tiene el impacto social, y la verdad es que, pues nada, o sea, te quedas con una motivación enorme y con una inspiración fuerte. Vimos drones volar, hablamos con proyectos como New Ventures también estuvo, de todo tipo de experiencias que la verdad valieron mucho la pena y por lo cual esperamos ya muy pronto Epicentro. Antes de ir cerrando el programa, el último audio que tenemos para el programa de Lea de hoy fue también justo una breve conversación que tuve con uno de los principales speakers, Leila Arglue, que ella es una rockstar en temas de design thinking y de diseño estratégico para la sustentabilidad. La verdad es que, bueno, vamos a escuchar, ella también nos dirá unos consejos para emprendedores, y bueno, cierro con decirles que fue una gran experiencia conocerla, porque además de que se bajó el escenario, me dio el tiempo para entrevistarla, nos seguimos platicando de hecho, y al día siguiente la acompañé a conocer Tequila Jalisco, lo que fue además una experiencia bien interesante porque tuve la oportunidad de ella, de platicar con ella acerca de todos sus proyectos, los cuales, bueno, también nos va a estar mencionando aquí en el programa. Vamos a escuchar a Leila y lo que tiene que decir a todos los emprendedores que están allá afuera. Bueno, mi nombre es Leila Jarrulu y soy de Australia. Tengo que trabajar en cambio social y ambiental a través de innovación y pensamiento de diseño. Primero debería decir, creo que pensamiento de diseño thinking es básicamente good thinking y todo lo que puede hacer. Entonces, thinking about understanding the systems y la forma que operamos en el mundo y entonces trying a encontrar solutions. So, lo que vemos con design y innovación es básicamente solving problemas y cada día nos encuentran problemas de pequeños a pequeños y innovación es realmente sobre switching a flick en tu mente donde te dice problem, oh, let's think de una solución. Y design thinking y good thinking básicamente la estrategia que usamos en eso es ir a procesos de poder unpackar y idear solve problemas con un proceso proceso y rather than just seeing a problem y trying to solve it immediately you might be able to explore what caused the problem y all the systemic issues y luego be able to start looking at ways of solving and intervening in the system to create positive change well first of all I would say understand the system there's three systems that exist in the world there's the human system there's the technical systems and that's where we produce everything and then there's the ecosystem the environment and they're all interconnected and you can do a really basic thing called a system map where you literally sit down and go like what's going on here who are the agents who's affecting what and you can understand what you're trying to solve that's one of the easiest ways to identify where there's opportunities for change and where there's opportunities for innovation because innovation is about change right it's about actively participating in change and embracing that through creative problem solving and thinking solving problems so I would say though the first thing I would definitely say to an entrepreneur is be prepared to fail but always learn from your failures like a failure it's something called the reversal test I'm a sociologist as well right if you can flip the switch in your head where it's like something bad happens yeah fair enough it's bad you lose money screw something up but what have you learned from it like yes it's annoying and frustrating but the moment that happens when you get over the frustration you can say well actually I've now I've eliminated all of this possibility from what I'm doing and I've discovered this this and this and I can use that now to empower new thinking or try something else so I say fail hard fast early to succeed later so lots of small failures in the beginning are really really good and for me personally as an entrepreneur I fail constantly for me as well the other thing about failure is that you need to learn to cultivate courage because it is actually quite hard and painful and it affects you emotionally and it's really shit when sad things happen but if you can be courageous if you can say you can actually say well you know what like yeah I'm going to take a couple days to deal with that but now I'm going to bounce back and I'm going to keep trying because an entrepreneur is somebody who has that like intense desire to see something different to be a part of a solution and so it's really you know just kind of cultivating courage and the other thing I'd say is just don't underestimate the power of your own myths about stuff or your own perspective because a lot of experiences of the world cloud our views but they also inspire our decisions and the problem with that is a lot of the time we can make choices very rash intuitive gut based choices that aren't right and so that's why looking at systems and life cycle thinking and really being a little bit more kind of we talk about like expanded thinking so really thinking about the and question is this just a this is just like a Layla thing or is this a you know I have to often ask myself that I'm like is this just my opinion based on my experiences or is this the world so you know that's really about thinking bigger than just you or just your team and trying to see the connection between things and that's why like systems mapping really helps do that as well pues en esta conversación que tenemos con Layla ella nos habla un poco acerca de su perspectiva sobre la innovación su perspectiva sobre el emprendimiento tratar de traducirla textualmente me parece que sería un error así que voy a rescatar algunos de los puntos que ella menciona no además de que bueno ella principalmente dice que design thinking es pensar bien lo dice también porque es básicamente tratar de encontrar soluciones no en eso resume ella el concepto de design thinking de diseño estratégico que bueno creo que para muchos que están metidos en este tema del emprendimiento se está volviendo pues un factor bien interesante consejo tal cual para emprendedores dice que hay que partir de entender el sistema hay tres sistemas el humano el técnico y el ecosistema todos están interconectados y bueno para poder solucionar algo hay que saber cómo qué afecta qué cosa y sobre todo qué quieres resolver no creo que esa es muchas veces la parte fundamental de un emprendimiento al final del día para ella el emprendedor es alguien que quiere participar activamente del cambio y que lo va a hacer para eso un emprendedor debe según Layla prepararse para fracasar y a saber aprender de su fracaso ser tolerante a la frustración porque fracasar obviamente todo el mundo habla de saber fracasar y fracasar y fracasar pero no debemos de olvidar que fracasar genera frustración así que hay que saber fracasar rápido acostumbrarte fracasar de manera constante para generar y aprender resultados en el futuro y lo último y esto me gusta también es que ella dice que hay que cultivar valor porque cuesta mucho este proceso y si puedes ser valiente y seguir intentándolo seguramente vas a tener éxito qué envidia te tengo Juan creo que es uno de los grandes eventos del año al cual no pude asistir la verdad es que el tiempo no me lo permitía y qué satisfacción tan grande me da que les hayas hecho las preguntas exactas para poder obtener este tipo de contenidos creo que los comentarios y los consejos que nos dieron a todo mundo nos van a ayudar de sobremanera pero sin embargo yo en esta edición creo que me llevo algo que es superar los retos los fracasos y los miedos es algo que todos en alguna etapa de nuestras vidas nos pega algunos recurrentemente más que otros y bueno creo que yo debo ser sincero y en esta edición me llevo esto que nos dijo Leila de verdad muchas gracias Juan por haber cubierto este evento yo te lo digo de corazón y rap fue sinceramente un gusto enorme la verdad es que me quedo con un gran sabor de boca epicentro pude yo creo que para mí el principal valor fue poder conocer gente super inspiradora gente que está haciendo muchísimas cosas que las está haciendo además por las razones correctas muchas veces vemos gente que hace cosas y hace mucho y trata de generar ruido pero no siempre tiene como la motivación adecuada y bueno puedo decir de toda la gente con la que tuve oportunidad de conversar que la verdad es que los que entrevisté son muy pocos en comparación pues tienen este gran valor de que lo están haciendo porque quieren ver un mundo distinto y pues bueno afortunadamente epicentro fue una gran experiencia creo que todo mundo incluyendo el estado incluyendo la secretaría de ciencia tecnología e innovación quedo muy contenta así que podemos saber y podemos estar tranquilos de que va a haber una segunda edición de epicentro y bueno esperemos en una de esas hasta se lo traen para el F el FIF tiene la intención de hacerlo así que bueno cruzamos los dedos y en una de esas nos toca un poquito más cerca para todos los que no podemos ir a Guadalajara sí se nos complica bueno como ya lo mencionaste el inicio del programa en noviembre existieron muchos eventos creo que algunos fueron mejores que otros pero el tema de la organización es un tema que todavía nos falta rescatar lo digo por unos cuantos ejemplos que omitiremos pero más adelante los trataremos sin embargo Juan yo me quedo con la duda con respecto a esto ¿tú notaste algo raro extraño algo que le faltara a Epicentro? Israel definitivamente como en cualquier proyecto hay áreas de oportunidad Epicentro fue muy bueno sin embargo creo que hay cosas que pueden mejorar los que lo organizaron lo saben perfectamente yo te diría dos cosas yo le cambiaría o le mejoraría a Epicentro primero fue yo creo que la organización fue muy buena fue desde un punto de vista externo casi excelente perfecta sin embargo ese foco en la organización no permitió que se hiciera tan buena convocatoria entonces a veces se sentía como que podía haber más gente como que no se estaba llegando a la cantidad de gente que se esperaba pero bueno creo que es el primer paso creo que es el primer año y que seguramente esto también la misma gente la experiencia el boca a boca va a permitir que en otros años sea más grande y la cosa que yo te diría es la dinámica de Epicentro lo que busca es estar en el público es estar en la calle es que la gente que no sabe nada de emprendimiento pues se acerque y aprenda un poco y pues no si todas las tardes las tardes los tres días eran estos espacios abiertos que platicaba es lo que les decía antes no tanto como deberían pero había muchos eventos en el día adentro de cafeterías adentro de foros que estuvo padre pero siento que hubiera agregado mucho valor que todo se hiciera en la calle que todo se hiciera afuera en espacios más abiertos porque eso sin duda hubiera permitido que permeara más yo personalmente como espectador son las únicas dos cosas bueno no las únicas dos pero las principales dos cosas que me parece son áreas de oportunidad y que además creo que estoy muy alineado con lo que los mismos organizadores vieron perfecto yo quiero imaginarme epicentro la próxima edición yo no pude ir pero a mí me gustaría vivirlo así a través de tus comentarios que fuera algo parecido de lo que vivimos aquí en el distrito federal como el corredor cultural condesa como un corredor de innovación e impacto en guadalajara o que se vuelva itinerante no sé de una ciudad en otra distrito federal etcétera etcétera bueno ¿qué más tenemos Juan? para el parecer es todo es todo solamente bueno pues agradecer de nuevo a la gente del FIS que nos invitó a la gente que nos permitió andar por allá recuerden si quieren ustedes checar más de lo que pasó los contenidos y todo pueden checar sus redes bueno en su página de internet que es epicentrofestival.com sus redes sociales son facebook.com diagonal epicentrofestival y en twitter los encuentran como twitter arroba epicentrofest me voy con una frase irra de Leila Arglue que me quedó de hecho sonaba en la entrevista no la traduje hace rato porque justo la guardé para este último momento que para mí redefine o viene a ser la nueva definición de lo que es un emprendedor disruptivo y que es esa persona que tiene un deseo intenso de ver algo diferente y especialmente de ser parte de la solución esto fue todo por hoy disruptivo muchísimas gracias por escucharnos les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales facebook.com diagonal disruptivo mx twitter arroba disruptivo mx escucharnos en mixcloud.com diagonal podcasteria y no se olviden en seguir a arroba podcasteria twitter en podcasteria en facebook mixcloud.com diagonal podcasteria mi nombre es Israel Arcos yo soy Juan del Cerro nos escuchamos la próxima semana hasta luego esta fue una presentación de podcasteria este programa llega a ustedes gracias al apoyo de los imas los imas la única entrega de premios a la industria musical independiente en México si tienes una banda o proyecto musical y produjiste obra en 2014 ya está abierta la convocatoria para la octava edición de la entrega de reconocimientos consulta las bases y registra tu material en los imas.com imas celebrando al talento mexicano autogestivo desde 2008 una misma periodista y se nos ve a لام a